¿Cuál es el caso de la pelea callejera de perros? Hay técnicas para poder separarlos, pero no les puedo aconsejar que lo hagan porque por ahí te puede salir un mal, digamos. Generalmente lo que se hace es que se agarran de la cola, entonces ellos no tienen fuerza, no tienen tracción en la cola y no pueden girar hasta que cambian la mordida, se dice, porque son perros que muerden una vez y después vuelven a morder, que es la mordida fuerte que tienen. Y ahí no suelta. Lo ideal es que no haya este tipo de perro en la calle y si ven, por favor, la gente, que llamen, que llamen a la municipalidad, que hay perros, saquen la foto cuál es, nosotros lo identificamos, lo retiramos y se trae. Porque son animales que pueden causar, como este y como otros, porque hemos tenido casos de accidentes no hace mucho, perros cruzan que corren bici, corren moto, hay que hacer hincapié en esos animales, no pueden estar en la vida pública. Entonces esos animales, sí, por ahí no podemos traer todos, no vamos a traer la población que es buena, pero sí, lo que causan problemas, que son focales, sí. Y si hay algún perro de un vecino que lo suelta, no, lo suelta un ratito, pero no, 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 salí con la correa, pasealo y entralo. Llamen, denuncien, las denuncias a veces son anónimas, no hace falta que den nombre y apellido. Frente a estos animales potencialmente peligrosos, ¿qué propone la ley cuando los encuentra y los traen? Mirá, lo que se hace es tratar de, son animales que tienen que tener sí o sí una cobertura antirrábica, entonces apenas entra se vacunan. La idea, lo principal es que son perros que tienen que estar esterilizados, sea macho o hembra, castrado o esterilizados, entonces eso baja un poco el temperamento ese, el carácter, y después ubicar al dueño y tratar de que se haga responsable. Y que el dueño es responsable hasta por los años de terceros. Etapa de sociabilización que a partir de los 45 días en los cachorros, entonces cuando uno va a adoptar un animal, un perrito, en esos 45 días todo lo que nosotros le presentemos lo toma como normal, ¿entendés? Entonces el mejor momento para adquirir un cachorro, para que se integre a la familia, es esa etapa, todos los 45 días. En la naturaleza, los que ponen la conducta, los que le dicen esto sí, esto no, es el papá y la mamá. Pero como se desteta a veces temprano, no que se desteta, que se saca a los 45 días por una cuestión de crianza, los límites los tienen que empezar a poner a uno, a un chilito y a un no. Para que él sepa que eso no se debe hacer y que todos los integrantes de la familia son superiores en el mandato, digamos. Gracias.